Te miré y en lo profundo de tus ojos me perdí Y encontré la forma de buscarte y de poder tenerte Sabes bien que por el pasado no tienes que sufrir Entiende que hay diferentes formas de olvidar las cosas Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola Solo regálame unas horas, horas contigo, contigo Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola Solo regálame unas horas, horas contigo Así que conmigo ven y déjame ser el que pueda ser Despertarte a un lado animal conmigo Ven y déjame ser el que pueda ser Despertarte a un lado animal Yo te necesito y tú lo sabes, tú tienes la llave, tú tienes la clave De mi corazón y de esta canción Solo déjame tenerte, tocar suavemente mi mano en tu cadera, que rico se siente Hagámoslo lento, ven, vamos sin miedo Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola, solo regálame unas horas, horas contigo Contigo, contigo Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola, solo regálame unas horas, horas contigo Así que conmigo ven y déjame ser el que pueda ser Despertarte a un lado animal conmigo Ven y déjame ser el que pueda ser Despertarte a un lado animal Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola, solo regálame unas horas, horas contigo Contigo, contigo Y me dijeron que estás sola, sola, que no quieres estar sola, sola, solo regálame unas horas, horas contigo Contigo